Esto que vais a ver es mi vídeo preferido En un supermercado Una señora se le ocurre que a falta de mascarillas Buenas son bolsas en la cabeza ¿Estáis viendo esto? Los abuelos están vaciando Los mercados en España Los están dejando increíblemente vacíos En cierto momento pensé en ir a España Hacer un vlog de los supermercados De como estaban todos vacíos Pero luego pensé ¿Vale la pena el riesgo? No, no vale la pena el riesgo Youtube no paga tan bien Así que en este vídeo os voy a enseñar como la gente Ha vaciado todas las canterías de los supermercados Excepto el brócoli ¿Qué carajo? Pero antes de empezar a ver este vídeo Vamos a analizar el por qué hemos llegado A esta situación El gobierno de España es tan maravilloso e inteligente En su suma fe e inteligencia Que sabe perfectamente Que todos los ciudadanos corren un grave peligro Pero para que no les tachen de ¡Machistes! Decidieron permitir la manifestación del 8M Y literalmente menos de 24 horas después Declararon peligro Y nadie sabe de sus casas A partir de hoy, eh 9 de marzo Pero ayer, 8 de marzo Todo perfecto para salir a la calle Y reivindicar cosas Para que no nos llamen machistes Porque somos un gobierno muy progresiste Literal A ese nivel llega el gobierno Y sé que en un vídeo anterior dije Que los gobiernos se iban a tomar en serio Y que era muy difícil Que esto fuera tan grave Pero No Realmente El gobierno ha demostrado ser Mucho más absurdo De lo que yo jamás habría podido esperar De un gobierno Que supone que tenía que velar Por la seguridad de sus ciudadanos Con tal de hacer campaña política De que no les llamen machistes No suspendió las manifestaciones del 8M Porque claro El feminisme es mucho más importante Importante Me río por no llorar Esto es una imagen bastante representativa De cómo están los mercados a día de hoy Las redes sociales están inundadas De historias De cómo gente se tuvo que pelear Con señoras mayores Por unas lentejas Pero ¿sabéis una cosa realmente graciosa? Los suministros No se van a acabar Porque no estamos hablando de Algo en plan Un desastre Que haga que las carreteras se corten Y que los camiones No puedan llevar los suministros A los supermercados Los suministros Son normales Van a seguir con normalidad Y ya en repetidas ocasiones Lo están diciendo los supermercados Pero la gente va a los supermercados A comprar rollos y rollos De papel higiénico Es tipo Si no hay papel ¿No sabéis usar jabón y agua? Vale Es un poquito más Asquerosito Pero da igual Quiero que veáis esto Para que observeis Que la situación No es ninguna tontería Ya Estamos en la cola ahora ¿vale? Entonces Parece que este es el final Pero no, no Eso de ahí es el final Vamos a explicar Cómo va por aquí Esto va por aquí Y no sé dónde están los filólogos No la ves en la red casa Hay gente que ha ido Más de hora y media A hacer colas Al supermercado Y donde veis El fondo O sea la pared Del fondo Del fondo Es un desastre El primer giro Para poder ir a la caja Pero es que todavía Ni siquiera hemos llegado A las cajas Y no puedo evitar Seguir preguntándome ¿Por qué? ¿Por qué la gente Está tan mal? ¿De verdad Se piensan que tiene Algo que ver Los suministros Del supermercado Con lo que se está viviendo En España? Pero la desinformación Es un arma Muy poderosa Y muy ridícula Muchas veces Y lo que veáis Es que el video Sigue andando Todo esto es cola Para comprar En un maldito supermercado Como si hubiese Falta de suministros Aquí los únicos Que van a salir ganando Son los supermercados Se van a hacer de oro Lo gracioso Tendría que haber sido Que alguien aquí en medio Se hubiera puesto a toser En plan A ver la reacción Del resto de gente Eso hubiera sido Buenísimo Pagaría por ver eso Y lo peor del tema Es que hay gente Revendiendo los productos Y lo peor Comprándolo Hay gente que realmente Compra los productos De reventa Un paquete de macarrones Que no cuesta Ni un euro Lo venden por cinco Y es tipo ¿Tú eres tonto? ¿Del culo? Lo que está ocurriendo Es que los supermercados Reciben suministros Todas las mañanas Y como vienen Todos los abuelos Preocupados Porque se les va a acabar La comida Cogen todo lo que pillan Se lo compran Y se llevan para casa La cuestión es que Cada mañana Sigue habiendo Suministros nuevos Y en algún momento A los abuelos Se quedarán sin espacio En el armario Para seguir guardando Tantos botes de pasta Pero realmente Hay aprovechados Haciendo negocio Con macarrones De hacendado De un euro Lo hay gente Llevándose un montón De frascos De desinfectante Como eso importase Absolutamente nada Literalmente Lo han dicho Un montón de veces Cualquier jabón de mano Sirve Pero bueno O sea España País de la inteligencia Pero la gracia Es que en realidad Se están llevando Un gel Que es De higiene íntima Esto que vais a ver Es mi vídeo preferido En un supermercado Una señora se le ocurre Que a falta de mascarillas Buenas son Bolsas en la cabeza ¿Estáis viendo esto? Literalmente la señora Se piensa Que una Bolsa en la cabeza La va a proteger De algo En lugar de pensar Que antes se muere Por falta de aire Que de otra cosa Me muero de la calor Me muero de la calor Señora Le va a dar un soponcio ¿Por qué no se quita Usted la bolsa? Es impresionante Además Se piensa Que está segura Así Pero no solo ella Lo pensó Sino que también Lo pensó El marido Fijaos Fijaos Y también lo piensa No sé quién es La hija No lo tengo muy claro Quién es la verdad ¿Quién se le ocurrió Esta gilipollaz? Bueno todos llevan La bolsa en la cabeza Menos la hija Al parecer De verdad Tanto cuesta informarse Un poco No hay excusa ¿Vale? No hay excusa No es como decir Ah no Pero es que a lo mejor Son gente de poca cultura No Todo el mundo Tiene un teléfono móvil A día de hoy Todo el mundo Y no te cuesta nada Ir al móvil Y buscar A ver si sirve Ponerse una maldita bolsa En la cabeza Lo peor del tema Es que según veo Tienen abierto Por la parte De los ojos Entonces es tipo ¿Y de qué te sirve eso? Si está abierta La parte de los ojos ¿En qué te protege Eso exactamente? ¿Te piensas Que en los ojos No tienes también Un lagrimal Donde puedes acceder A tu propio cuerpo Igualmente? Agua 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 Es que Es como Como si estuviera recién salido Del Counter Strike Pero versión cutre Counter Service win Y la señora Con la bolsa de la fruta Con la bolsa de la fruta En la cabeza Pero sin lugar a dudas Esta es mi foto preferida Cuando Breaking Bad Se convierte en Breaking España Literalmente un tipo Se ha puesto Es que no sé lo que es Creo que son bolsas de basura Que se las ha construido Para hacerse un traje Como si fuera a cocinar En plan Breaking Bad Y todo para llevarse Unas patatas Parece que las patatas Sean lo que es rollo activo Esto Es que lo veo Y digo ¿Pero esto qué es? Esto no quiere decir Que no hay que tomar precauciones ¿Vale? Evidentemente Hay que tomar precauciones Ya lo han dicho Un montón de veces Lo que toquéis Limpiaros las manos Nunca os pongáis Las manos en la cara Y Básicamente eso Limpiaros las manos Y no le deis la mano a nadie Ni nada A nadie Mejor Ni abrazos Ni besos Ni nada Limpiaros las manos Con jabón Listo Hay una cosa Que me impresiona Todavía más De la tontería Intrahumana Y es Se supone que Durante 14 días La gente No va a la escuela No va a la universidad No va al trabajo Y en lugar de quedarse En casa Que para eso Es esta función Lo que hacen Es irse De fiesta Irse De bares Ir al parque A quedar con los amigos Y con las amigas Y es tipo ¿Cuál es la función Entonces De esto Que están intentando hacer? Ah por cierto Una cosa Bastante graciosa Eso que os dije Antes de que El gobierno De España Permitió la manifestación Del 8M Para que no Los llamasen Machistes Se ha venido de vuelta Y es que Gracias a esa misma tontería Un montón de políticos De izquierdas Han acabado Ellos mismos Igual Lo cual Es Muy irónico Cuando van a estornudar O van a toser No toser sobre la mano Sino hacerlo sobre el pliego Del codo Para no tener las manos Con las gotitas Tampoco lo tiene que ver Con La lógica La detección precoz Y rápida Tampoco entiendo a la gente Que sabiendo la situación En la que están Lo que hacen es Ir a una manifestación Multitudinaria Porque Si no No somos suficientemente Feministes Aquí se quedó totalmente vaciado Excepto Por Dos tomates Y aquí es donde suena La música de App TIRIRIRIM 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 Dallas Review Gran crítico, mejor cantante Pero hay algo que los yayos nunca van a usar Y son... Los Han vaciado Literalmente toda la estantería De parafarmacia, no queda ni una Toallita húmeda queda, pero de los Durex no han cogido Ni uno, literalmente no han cogido ¡Lo pillas! Fijaos como dejan El Mercadona, que es una cadena de Supermercados muy famosa en España Totalmente vacío El pollo no queda nada y el pavo tampoco Y aquí, que es lo que queda de aquí Exactamente, que es esto Estos son nabos No se van a comer El nabo Son cebollas, no lo tengo muy claro Que es lo que es esto de aquí No les gustan los hongos No les gustan los hongos a los yayos Fijaos como los yayos Invaden El supermercado, es impresionante Algunos van solo para chismorrear por ahí Nunca había visto tantos yayos juntos Desde una excursión del incerso Este señor es el mejor Viene ahí solo para chapardear En plan de... Lo curioso del tema es que Este tipo de cosas no ocurrieron Ni cuando era época de guerra En cambio lo hacen ahora Que repito, los suministros están asegurados Porque no es que hay un problema de suministros De hecho, el ir todos así en masa Al supermercado Es precisamente el peligro Pero a ellos les da igual Van corriendo y ojo que no hay ninguno con carrito eh Van todos con el carro grande Bueno menos está aquí Y estos señores es la cola Para entrar en el supermercado A la hora de apertura del supermercado Para comprar todo lo posible Incluso llevándose carritos de casa Para almacenar toda la comida posible en casa Es impresionante Mis amigos venezolanos Vosotros os quejabais Pues en España ahora están incluso peor Aunque a lo mejor nos estamos equivocando Tal vez todos los yayos van al supermercado En plan para escuchar el conciertazo De su artista favorito Y escuchar la música de Mercadona Mercadona Van ahí todos en plan Yeah, musicote Mercadona Mercadona Día de todo Yico Lo peor del tema Es que la sía stay comprando alcohol Anime Esta comprando alcohol Literalmente la bebida alcooleca ¿Vamos A mi vida que buena? Voy al mercadona tienes algo No es buena tío Dentro de poco harán juegos tipo fallout Inspirados en el mercadona Fijaos por favor las colas de los supermercados Esto es absurdo Pero otro nivel de absurdísimo El nivel de histeria colectiva Ay lol Espérate que el Carrefour ha respondido a mi tweet Porque para quien no lo sepa puso un tweet pidiendo a la gente que me pusiera imágenes De los supermercados Y el Carrefour ha respondido a mi tweet Muchas gracias Todos nuestros supermercados y supermercados están abiertos en su horario habitual Es que de verdad los supermercados se ríen De los yayos que están empanollados En plan de hoy vamos a comprar un montón de papel higiénico Me va a dar algo Dice como te enteras de todo ni te mencionaron Aprovechan para hacer spam de que tienen comida Carrefour es un papisito Obviamente los supermercados se parten el culo Porque ellos saben perfectamente que tienen suministro para dar y regalar Por ello es mejor que se lleven todo el stock Pero de verdad soy incapaz de entender la existencia colectiva absoluta ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito de comprar tantísima comida? Si dices Ah no claro es que compran mucha comida para estar en su casa durante mucho tiempo sin tener que salir Es tipo en algún momento vas a tener que salir no puedes quedarte en tu casa eternamente Simplemente sigue las medidas males de higiene Limpiate las manos y no te acerques mucho a la gente Y ya está Todo el mundo se lo pregunta ¿Por qué compran tanto papel higiénico? ¿Cuál es el propósito de comprar tanto papel higiénico? En fin eso ha sido todo por el video Y si os gustó no olvidéis suscribiros al canal Porque si os suscribís hoy es gratis Pero mañana no Así que aprovechad la oferta de hoy de que hoy es gratis Cuando lleguemos a los 10 millones de suscriptores Que sepáis que voy a quemar mi placa de los 10 millones Porque que mejor cosa que hacer que esa 100% real Sin más espero que os ríeis mucho No olvidéis compartirme con vuestros amigos para que también se rían de esta tontería Y como siempre Hasta mañana Amiguitos días